Esa es una ordenanza que sacó el concejal Hugo Romero, como vos decís, la promovió él, que lo que crea es el programa municipal de fomento e incentivo para productores rurales con orientación turística. Esta es una herramienta legislativa que ahora tenemos en la ciudad, que tiene que ver con políticas de inclusión a través del turismo. Nosotros lo que proponemos es que podamos trabajar con todos los productores rurales que están en la ciudad, obviamente no en el centro, sino en los sectores más rurales del ejido urbano, que tengan alguna actividad productiva relacionada con lo agrícola y que quieran volcarse o incorporar servicios turísticos, la prestación de servicios turísticos. Y en ese sentido nosotros lo que proponemos o lo que está establecido por ordenanza es que existen como dos patas principales. Una tiene que ver con la promoción de lo que hacen, tanto a nivel local como internacional en las ferias nuestras. Y por otro tiene que ver con el tema de la capacitación y la formación en atención al público y también lo que tiene que ver con lo turístico para que puedan incorporar los servicios de la manera más eficiente posible. ¿Esta posibilidad ya está en vigencia? Sí, la ordenanza ya está en vigencia. Estamos en un proceso de reglamentación. Nosotros estuvimos trabajando con varios vecinos y vecinas de la ciudad que están interesados en la ordenanza, en poder trabajar con el turismo. Así que estamos en ese proceso. Lleva su tiempo porque hay que reglamentarlo, hay que ir viendo cosas de poder sacar la mejor reglamentación posible y que sirva. ¿Aquellos emprendedores que quieran recibir más información pueden acercarse a la Secretaría de Turismo? Sí, no hay ningún problema, se pueden acercar, podemos darle copia de las ordenanzas y lo que sí, nos tienen que tener un poco de paciencia porque estamos en el proceso de reglamentación y eso lleva su tiempo. Así que, nada, estamos creando el registro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!